¡Ole! 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 Contaba cuentas hoy al día Por la noche me perdí contando estrellas y contándolas besos Que te di con temas besos en tu boca que al usarlo en el cielo Estrellas, fugaces y soles y lunas y en todo el firmamento entero Que no me mande la muerte del peor de los castigos Si no puedo yo tenerte Y lo que acaba de pasar es el cariño que se va de nuestro amor que se nombra Que me pregunte dónde va y eso no se no volverá Porque le asusta la manera que tú tienes de quererme Ay, yo no me voy a quererme No sé si soy bueno o soy malo Si soy alguien que te pueda tener Tanto que la luna se altere Y los cielos no me quieran ver De celos dirían algunos Del miedo que me tienen por ser Un hombre que se atreve a morir Tanto que me ayudara Tanto que me ayudara